Nació como una necesidad hace muchísimos años y después se transformó en una elección. Yo creo que en una virtud que es que me he acostumbrado a no esperar a nadie para hacer lo que me gusta. Ya sea en la música, sobre todo en la música. Este lugar donde estamos charlando es el Camarín de las Musas, un teatro independiente de Buenos Aires, donde estoy actuando en una obra todos los jueves. Y es una cooperativa, es decir, que podría haber elegido hacer una obra en un lugar más comercial, más estándar, con un sueldo. Bueno, me tira un poco ese mundo no tan en el centro de la ruta. Me tira irme más al costado. Sin embargo, he estado muchas veces en lugares claramente en el centro de la ruta, en una exposición recontra comercial. Pero hay algo de lo que está en el borde, en la orilla de eso, que me seduce. Y aparte, Antonio, yo calculo que te debe dar mucho poder personal para aquellas cuestiones comerciales, aquellos proyectos comerciales donde vos decís, yo prefiero acá esto no hacerlo y esto sí hacerlo. Es la posibilidad de elegir. Es la libertad de elegir, como siempre he pensado. Yo llevo 30 años haciendo esto, más o menos. El riesgo es si la plata es el norte. Porque si la plata es el norte, en este negocio, en este mundo, que también es un negocio, terminás tomando elecciones que te van atrapando y te van, como una droga, te vas llevando a un lugar donde siempre querés ganar más plata. Y es una elección válida. Yo preferí tomar otras decisiones y, bueno, seguramente me equivocaba. Como cualquier persona. Sí, todo el tiempo, puede ser. Incluso más de lo que pienso. Pero, bueno, llegué hasta acá y lo que hice tiene que ver con esas elecciones, esa libertad de poder decir, bueno, a ver, ¿puedo ir por acá o por acá? Bueno, a ver, no, voy por allá, por otro lado. Y tiene que ver, mira, volvemos un poco a España, yo creo, pero también con algo que está relacionado con eso de habernos criado un poco en un desarraigo, de haber tenido que tomar elecciones siempre de un lugar muy propio, ser un núcleo familiar muy chico en el medio de la nada, hasta que nos empezamos a acomodar. Y algo de mi espíritu que tiene que ver con la sangre de Virabén es bastante renegado. Es decir, prefiero ir generalmente por el lado donde se va menos. Es lo que me tira. Está bien.